Los analistas predicen que este año será muy bueno para las ofertas públicas iniciales en el ramo de la tecnología. Ejemplo de ello es que Twitter lidera la atención de muchos inversionistas. Y para hablar de las 10 ofertas públicas iniciales más tentadoras este año, me acompaña en vivo Catherine Runivera, estratega macroeconómica de Baltic Capital Market desde Miami, Florida. Bienvenida, Catherine. Gracias por estar con nosotros en Café CNN. Gracias por la invitación. Analistas aseguran que para este 2013, Cathy, la actividad de la oferta pública inicial en sectores financieros y tecnológicos van a escalar gradualmente, logrando también altos números durante el segundo semestre de este año. ¿Por qué se espera tanto éxito para estas ofertas? Yo creo que sí, Alejandra, porque 2013 va a ser un año mucho mejor, mucho más positivo que 2012 en términos de lanzar ofertas públicas de algunas compañías. Las condiciones van a estar mejores, más positivas. Tenemos una solución al arismo fiscal. La recuperación económica en Estados Unidos está ya en marcha. Hay estabilización de los mercados. Los bancos centrales están invirtiendo. Estos son algunos factores que me dice a mí que 2013 va a ser mejor en estos términos. Hablemos ahora de Twitter, ya que inevitablemente surgen todos los debates sobre las ofertas públicas iniciales. Sin embargo, hablando de esta red social, me recuerdo lo que ocurrió el año pasado cuando Facebook causó furor, pero mucho después, para los analistas, fue todo un fiasco. ¿Puede pasar lo mismo con Twitter? ¿Y sería una inversión más segura que Facebook? Pues Twitter parece que ya está listo para lanzar una oferta pública. Puede que no sea lo mismo que como pasó con Facebook. Twitter ya tiene ingresos bastante fuertes, constantes. Este es un punto muy importante para el éxito de una oferta pública. Otra cosa que es muy importante para el éxito de una oferta pública es los líderes, los gerentes. Y eso, ahí tienen bastante experiencia también. Yo sí creo que Twitter va a ser uno de los que se iba a lanzar una oferta pública en 2013 y va a traer éxito. Hablemos ahora de las 10 ofertas públicas iniciales. Las vamos a ver en estos momentos en pantalla, Catherine. Las 10 ofertas públicas iniciales son las siguientes. Twitter encabeza esta lista. Estamos hablando también de Violin Memory, Square, Zoom, la página Dropbox. Vamos a ver ahora el siguiente gráfico. Arista Network, Box, Marín, Cabán y O-Power. Estas son las 10 OPIs más tentadoras del 2013. Pero como estratega macroeconómica, Catherine, de esta lista, ¿cuál sería en su opinión la compañía más segura para invertir? Yo creo que las compañías que ya tienen ingresos, algo constante. Es una cosa que ya aprendimos, Alejandra, del Silicon Valley Plus hace 10 años. Es importante que las compañías tengan no solo potencial de crecimiento, sino que ingresos y líderes muy fuertes con experiencias bastante fuertes. Creo que Square va a ser uno, Square, Zoom, Dropbox. Estos son algunos que yo creo que van a tener éxito en 2013. Ahora sí, un punto que me gusta hacer, Alejandra, es que si se da cuenta, las compañías que probablemente van a lanzar ciertas públicas en 2013 son las compañías que tratan con la tecnología más al día, la tecnología de la nube, del cloud, o la tecnología de los analíticos, para compañías, etc. Yo creo que estas son las compañías que van a tener lo mejor éxito en 2013. Si quieren más información sobre estas 10 compañías, lo pueden encontrar también en la revista económica Forbes o en nuestra cuenta de Twitter. Muchas gracias por estar con nosotros, Catherine. Catherine Rooney, Vera, estratega macroeconómica desde Miami, Florida. Gracias. Gracias. Gracias.